Diccionario ófico parte 2. De Voltaire. Audiolibro 50 de 51. Si San Pedro hubiera predicado en Roma, San Pablo no habría escrito estas palabras en su epístola a los Galatas. Cuando vieron que me confiaron el Evangelio del Prepucio y a Pedro el de la Circuncisión, nos dieron las manos a Bernabé y a mí y consintieron que nosotros dos fuéramos a predicar a los gentiles y Pedro a los circuncidados. En las cartas que Pablo escribió desde Roma nunca habla de Pedro es evidente, por tanto, que no estaba allí. En las cartas que el propio Pablo dirigió a sus hermanos de Roma, tampoco lo menciona. Luego Pedro no hizo el viaje a Roma, ni cuando Pablo estuvo preso en la ciudad, ni cuando estuvo libre en ella. Tampoco hay ninguna carta de Pablo fechada en Roma. Algunos, como Pablo Orocio, español del siglo V, opinan que estuvo en Roma en los primeros años del reinado de Claudio, en los hechos de los apóstoles leemos que estaba entonces en Jerusalén, y las epístolas de Pablo afirman que estaba en Antioquía. Solo pretendo presentar como prueba, humanamente hablando y limitándome a las reglas de la crítica profana, que Pedro no podía predicar en Roma porque no conocía la lengua latina ni la griega. Esta última la hablaba, pero bastante mal. Ahora bien, como se dice que los apóstoles hablaban todas las lenguas, no quiero insistir y me callo. El primero que habló del viaje de San Pedro a Roma fue Papias, que vivió 100 años después que Pedro. Papias era frigio, escribía en su país y dijo que San Pedro fue a Roma y con este motivo. En una de sus cartas habla de Babilonia. En efecto, conservamos una carta que se atribuye a San Pedro, escrita en aquella época, en la que dice. La iglesia, que está en Babilonia, mi mujer y mi hijo Marcos, os saludan. Papias, uno de los grandes iluminados de aquellos siglos oscuros, se empeñó en que Babilonia quería decir Roma. De este modo parecía natural que Pedro hubiera salido de Antioquía para visitar a sus hermanos de Babilonia. Siempre ha habido judíos en Babilonia, donde se dedicaban al oficio de comisionistas y de buhoneros, siendo probable que muchos de sus discípulos se refugiaran allí y que Pedro fuera a animarles. ¿Por qué tener la idea tan peregrina de suponer que Pedro escribía una exhortación a sus hermanos en lenguaje cifrado, como se escribe hoy? ¿Temía por ventura que le abrieran la carta en el correo? ¿Podía temer que llegaran a conocerse sus cartas judías, a las que era imposible que prestaran atención los romanos? ¿Quién le obligaba a mentir de manera tan inútil? ¿Por qué desvarío pudo suponerse que escribiendo Babilonia quería decir Roma? De pruebas tan convincentes, el sabiando Tom Calme deduce que el viaje de San Pedro a Roma lo prueba el propio apóstol, que dice expresamente que escribió su carta de este Babilonia, esto es, desde Roma. Los argumentos de Tom Calme son irrefutables. Sin duda aprendió lógica estudiando los vampiros. El sabio arzobispo de París, Marca, Dupin, Blondel y Spanein no son de esta opinión, pero era la de Papias, que razonaba como Tom Calme, a quien siguieron numerosos escritores, tan ciegos partidarios de ello que desoyeron a veces la voz de la sana crítica y de la recta razón. El máximo error de los partidarios del viaje consiste en decir que los hechos de los apóstoles tienen como tema principal la historia de Pablo y no la de Pedro, y que si no mencionan la permanencia de este en Roma es porque los hechos y gestas de Pablo fueron el único objeto que se propuso el autor de los hechos. Pero los hechos se ocupan extensamente de Simón Barjona, llamado Pedro, que se propone dar un sucesor de Judás, y refieren que hizo morir de repente a Ananías y a su esposa, que a pesar de haberle entregado sus bienes por su desgracia no se los entrega Roníntegros, que resucitó a su costurera Dorcas en casa del curtidor Simón, y que fue a Lipa, Cesárea y Jerusalén. ¿Por qué no dicen, pues, que estuvo en Roma? Es muy difícil que San Pedro fuera a Roma durante los reinados de Tiberio, Calígula, Claudio o Nerón. El viaje que, dicen, hizo en la época de Tiberio solo se funda en los supuestos fastos de Sicilia, que son apócrifos. Otro escrito apócrifo, catálogo de obispos, dice que Pedro fue obispo de Roma inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. No sé qué cuento para viejas le envía a Roma durante el imperio de Calígula. Eusebio, trescientos años después, en tiempos de Claudio, sin indicar el año, dice que una mano divina dio a Pedro a Roma. Lactancio, que escribió durante el reinado de Constantino, afirma que Pedro fue a Roma en la época de Nerón y que allí murió crucificado. Salta a la vista que si en un proceso una de las partes solo alegara los anteriores argumentos, no ganaría su causa. A lo dicho anteriormente, añaden que antes que Eusebio y Lactancio, el fidedigno papías había referido la aventura de Pedro y Simón el mago que tuvo lugar ante Nerón. El grave Marcelo copia esa aventura auténtica, el serio Egesipo la repite y otros varios la propalan después. Mas yo también os repito que nunca ganarán proceso alguno presentando pruebas como esas. No dudo que todavía se conserve la silla episcopal de San Pedro en la impresionante Basílica de Roma, y tampoco tengo la menor duda de que el apóstol desempeñara el obispado de Roma durante 25 años, un mes y nueve días, como nos aseguran, pero me atrevo a decir que no está demostrado con pruebas irrefutables y, además, creo que actualmente los obispos romanos están mejor en Roma que estuvieron los de tiempos idos, que eran tiempos oscuros y difíciles de desembrollar. Vida. En Sistema de la Naturaleza, Pact. 84. Leemos estas palabras. Sería preciso de ir la vida antes de razonar sobre el alma, pero esto lo creo imposible. Yo, por el contrario, lo creo posible. La vida es organización con capacidad de sentir. Por eso se dice que todos los animales tienen vida, palabra que sólo por extensión se aplica a las plantas. Están organizadas y vegetan, pero como son incapaces de sentir, propiamente no tienen vida. Puede tenerse vida sin sentimientos en momentos dados, porque nada sentimos durante una apoplejía, un letargo o un sueño profundo, pero aún así tenemos el poder de sentir. Algunas personas, como por desgracia sabemos, fueron enterradas vivas como hacían con las vestales. Esto acontece en los campos de batalla, sobre todo en los países fríos, donde muchas veces el soldado queda sin movimiento y sin respirar. Si lo socorrieran se salvaría, más para terminar cuanto antes lo entierran. Antiguamente, vida y alma eran una misma cosa y una no era más conocida que otra. ¿Las conocemos por ventura en la actualidad? En el Antiguo Testamento el alma es siempre sinónimo de vida. Y dijo Dios. Produzcan las aguas reptiles de ánima viviente, es difícil explicarse cómo creó Dios esos reptiles producidos por las aguas, pero lo dice el texto sagrado y nos sometemos a él. Formó, pues, el Señor Dios al hombre, y alentó en su nariz un soplo de vida y quedó hecho el hombre viviente con alma Génesis. En estos versículos, almas significa, indudablemente, vidas. Encontramos en la Biblia más de 200 pasajes en los que el alma se interpreta por la vida de los animales o los hombres, pero no hallamos ninguno que nos explique lo que es vida y lo que es alma. Si el alma es la facultad de la sensación, ¿de dónde nace esta facultad? A esta pregunta, todos los doctores contestan pergeñando sistemas, pero siempre se contradicen. ¿Por qué os empeñáis en saber de dónde deriva la sensación? Tan difícil es concebir la causa que los cuerpos tiendan a un centro común, como la causa que hace que el animal sea sensible. La tendencia del imán hacia el polo ártico, el camino que llevan los cometas y otros múltiples fenómenos son también incomprensibles. La materia tiene propiedades evidentes cuyo principio no conoceremos nunca, y el principio de la sensación, sin la que es imposible la vida, es y será desconocido para nosotros. Es obvio que no podemos vivir sin experimentar sensaciones. Suponed un niño que muere después de pasar unas horas en un letargo desde que nació. El niño existió, pero no ha vivido. Suponed un imbécil que nunca concibió ideas complejas, pero estuvo dotado de sentimientos. Ese imbécil vivió, pero sin pensar. No tuvo más que las ideas sencillas de sus sensaciones. Vemos, pues, que el pensamiento no es necesario para la vida porque el imbécil que acabamos de citar no pensaba y vivió. Por eso, algunos autores creen que el pensamiento no constituye la esencia del hombre y mantienen esta opinión aduciendo que hay muchos idiotas que no piensan que son hombres, pero lo son tan incuestionablemente que tienen hijos. Los doctores que creen lo contrario replican que esos idiotas tienen ideas que proporcionan sus sensaciones. Los doctores que no comparten tal opinión responden que el perro de caza, que aprende bien su oficio, tiene ideas más continuas y es superior a esos idiotas. Esto originó una gran discusión respecto al alma, de la que no nos ocuparemos por haberle dedicado mucha extensión en el artículo alma. Vientres perezosos. San Pablo, en su epístola a Tito, 1, 12, refiere que los cretenses son mentirosos, bestias malignas y vientres perezosos. El médico Eket interpreta vientres perezosos suponiendo que eran estreñidos y por eso la materia fecal, refluyendo a la sangre los ponía de mal humor y los convertía en malinas bestias. Es indudable que el hombre que va raras veces al excusado está más sujeto a la cólera que otros. Su bilis no fluye, se recuece y su sangre se retestina. Cuando tengáis que solicitar, por la mañana, un favor de un ministro o un alto funcionario del ministerio, informaos antes discretamente si tiene el vientre libre. Nadie ignora que el carácter y el ingenio dependen casi absolutamente de una buena defecación. El cardenal Richelieu era sanguinario porque padecía de hemorroides internas que le molestaban en el intestino recto y endurecían sus materias fecales. La reina Ana de Austria le llama culo podrido. Este apelativo hacía más agria su bilis y probablemente costó la vida al mariscal Marillac y la libertad al mariscal Basompierre. No comprendo por qué los afectos de estreñimiento mienten más que quienes no padecen tal afección, porque no hay relación alguna entre el esfínter del ano y la mentira, así como la hay entre los intestinos y nuestras pasiones, nuestra forma de pensar y nuestra conducta. Creo más bien que San Pablo llamó vientres perezosos a las personas sensuales, a los priores, canónigos y abades que tenían encomiendas, y a los pregados ricos, que pasaban la mañana en la cama para reponerse de los excesos de la noche. Aunque se puede estar toda la mañana en la cama sin ser mentirosos ni bestias malignas, pues los voluptuosos indolentes casi siempre son muy amables en sociedad y tienen el mejor trato del mundo. Sea como fuere, me parece injusto que San Pablo injuriara a toda una nación y no manifestara en el referido pasaje, humanamente hablando, urbanidad, discreción, ni verdad. No se hacen prosélitos diciendo a quienes se predica que son bestias malignas, y es indudable que encontraría en Creta algunos hombres de mérito. ¿Por qué injurió de ese modo a la patria de Minos, de cuya patria el arzobispo Fenelón, más educado que San Pablo, hace cabal elogio en Telémaco? San Pablo era muy quisquilloso, brusco y soberbio. Si yo hubiera sido uno de los apóstoles, o al menos discípulo de ellos, no cabe duda que habría reñido con él. A mi juicio, era culpable de la riña que tuvo con San Pedro. Sentía la pasión del dominio, se enorgullecía siempre de ser apóstol, y de ser mejor que sus compañeros. Él, que hizo lapidar a San Esteban, que fue perseguidor a las órdenes de Gamaliel y que debió llorar sus culpas mucho más que San Pedro lloró su flaqueza, humanamente hablando. Se vanagloria de ser ciudadano romano y haber nacido en Tarso, mientras San Jerónimo afirma que era un pobre judío que nació en la localidad de Giscala, en Galilea. En las cartas al reducido rebaño de sus fieles, se expresa siempre como maestro inflexible y les dice, Iré a buscaros a Corinto, os juzgaré por medio de dos o tres testigos y no perdonaré a quienes han pecado ni a los demás. Muchísimos cristianos defenderían hoy el partido de San Pedro contra San Pablo si no hubiera en la historia de aquel el innoble episodio de Ananías y su esposa Safira. Volviendo al texto de los cretenses mentirosos, bestias malignas y vientres perezosos, me permito aconsejar a los misioneros que no cumplirán su misión si empiezan por injuriar a los pueblos que desean convertir. No digo esto porque crea que los habitantes de Creta son los hombres más justos y respetables del mundo, como dijo la fabulosa Grecia. Tampoco pretendo armonizar su supuesta virtud con su supuesto toro, del que se enamoró la hermosa Pasifae, ni con el arte con que Deda lo construyó. Un toro de bronce ante el que Pasifae se colocó con tanta habilidad que su tierno amante le hizo. Un minotauro y al que el devoto Minos sacrificaba todos los años siete doncellas y siete jóvenes de Atenas. Tampoco creo que existieran en Creta cien grandes urbes. Lo más probable es que fueran cien aldeas misérrimas sobre terrenos peñascosos y dos o tres ciudades. Siento mucho que Rollín, en elegante compilación de la historia antigua, haya creído tantas y tantas leyendas antiguas respecto a la isla de Creta y a Minos. Los pobres griegos y los pobres judíos que habitan actualmente en las montañas escarpadas de aquella isla, gobernada por un Bajá, puede que sean mentirosos y bestias malignas, e ignoran si tienen el vientre perezoso, pero les deseo que tengan siempre que comer. Virtud. La virtud consiste en hacer el bien a nuestro prójimo. Si soy indigente y tú me socorres, si estoy en peligro y me salvas, si alguien me engaña y tú me dices la verdad, si estoy afligido y me consuelas, si soy ignorante y me instruyes, entonces te llamaré virtuoso. Pero, ¿qué sucederá entonces a las virtudes cardinales y a las teologales? Pues que algunas de ellas se quedarán en las escuelas. Me importa poco que seas temperante, porque la templanza en un precepto de salud que te conviene observar y, observándolo, te mantendrás en buena salud y enhorabuena por ello. Todavía te felicito más si tienes fe y esperanza, porque ellas te harán ganar la vida eterna. Las virtudes teologales son dones del cielo y las cardinales son cualidades óptimas para que nos conduzcamos bien, pero ni unas ni otras son virtudes respecto a nuestro prójimo. El hombre prudente se hace bien a sí mismo. El virtuoso es benefactor de los demás hombres. Tenía razón San Pablo cuando dijo que la caridad es superior a la fe y a la esperanza. No admitiremos, pues, más virtudes que las que benefician a nuestro prójimo. ¿Y por qué hemos de admitir otras? Los hombres vivimos en sociedad y en ella no debe haber nada verdaderamente bueno para nosotros sin que lo sea para toda la sociedad. El solitario sobrio, piadoso, mortificándose con un cilicio, puede ser tenido por santo, pero yo no le llamaré virtuoso hasta haber hecho algún acto que beneficie a los demás hombres, porque estando solo no es bien hechor ni mal hechor. No es nada para nosotros. Si San Bruno llevó la paz a las familias y socorrió a los indigentes, fue virtuoso. Si ayunó y rezó en la soledad, fue un santo. La virtud entre los hombres es un comercio de obras buenas y el que no tiene parte en este comercio debe ser excluido. Si el citado santo estuviera en el mundo, indudablemente haría el bien, pero si permaneciera solitario el mundo tendría razón en no darle el nombre de virtuoso. Sería bueno para él, no para nosotros. Entonces, me replicaréis, todo hombre solitario que sea glotón, borracho y licencioso, es un vicioso, y el que reúne las cualidades contrarias es un virtuoso. Contestaré que el hombre que tenga los defectos de que habláis es indudablemente un hombre ruin, pero de ningún modo es malvado, ni condenable, respecto a la sociedad, a la que sus infamias ningún daño hacen. Es presumible que si dicho hombre entra en la sociedad hará mucho daño y hasta puede que cometa crímenes. Incluso es probable que sea un hombre malvado del mismo modo que el otro solitario temperante y casto no es seguro que sea un hombre de bien porque en la sociedad aumentan los defectos y disminuyen las buenas cualidades. Se me puede hacer otra objeción más fuerte. Nerón, el Papa Alejandro VI y otros monstruos del mismo pelaje, fueron a veces bienhechores. Yo me atrevo a decir que fueron virtuosos en aquellas ocasiones. Algunos teólogos aseguran que el divino emperador Antonino no era virtuoso sino un terco estoico que no satisfecho con mandar a los hombres quería ser estimado por ellos, que se lucraba del bien que hacía al género humano, que toda su vida fue justo, laborioso y bienhechor por vanidad, y que no hizo más que engañar a los hombres con sus fingidas virtudes. Pero a todo ello, yo contesto. Dios mío, dadnos con frecuencia semejantes bribones. Dícese que Marco Bruto, momentos antes de matarse, pronunció estas palabras. Virtud, yo creía en ti, pero he visto que eres un vano fantasma. Bruto tenía razón si fundamentaba la virtud en ser jefe de partido y asesino de su bienhechor Julio César, pero si la hubiera fundamentado en beneficiar a los que dependían de él no la hubiera llamado fantasma ni se hubiera suicidado por desesperación. Yo soy muy virtuoso dice un excremento teológico porque observo las cuatro virtudes cardinales y las tres teologales. Un hombre honrado le pregunta. ¿Qué son virtudes cardinales? Y aquel le contesta. La fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. El hombre honrado. Si eres justo lo reúnes todo. La fortaleza, la prudencia y la templanza sólo son cualidades útiles. Si las tienes, tanto mejor para ti, pero si eres justo tanto mejor para los demás. No es suficiente ser justos, es preciso además ser bienhechores. Entonces, ¿cuáles son las virtudes teologales? El excremento. La fe, la esperanza y la caridad. El hombre honrado. ¿Creer, es por ventura una virtud? O lo que crees te parece verdadero y en este caso no hay ningún mérito. En creer o te parece falso y en tal caso es imposible que lo creas. La esperanza no es tan poco virtud, como no lo es el temor. Tememos y esperamos cuando nos prometen o cuando nos amenazan. Por caridad no entendían los griegos y romanos la humanidad y el amor al prójimo. Este amor no es nada si no actúa. La beneficencia es, pues, la única virtud verdadera. El excremento. Tonto tendría que ser si me desviviera por servir a los hombres sin esperar recompensa. Todo trabajo requiere su salario. No llevaría a cabo actos de honradez si no estuviera seguro de alcanzar el paraíso. Quisenin virtutemam pletituripsam praemias y tollas. Juvenal, Sat. X, Vers. 141. El hombre honrado. Ah, maestro. He de entender que si no esperáis ir al paraíso ni temierais ir al infierno, no haríais ninguna obra buena. Me habéis citado versos de Juvenal para demostrarme que sólo tenéis presente vuestro interés. Voy a recitaros unos de racine, que podrán haceros ver al menos que podemos encontrar recompensa en este mundo esperando otra mejor. Que el placer de pensére de dirembú me me. Partú en ce momenton me venit, on my me. On nevoit point le peup leam on nom salarmer. Le ciel danstous leurs pleurs ne mentend point nommer. Leurs on brain imitene fuit point mon visage, ge boys voler partules coers a mon pasaje. Teléfonos et a yend vos pleisirs. Racine, Britanicus, Acto IV, ESC. I. Creedme, maestro, hay dos cosas que merecen que las amemos con desinterés y por sí mismas. Dios y la virtud. El excremento. ¿Cómo? ¿Es que sois feneronista? El hombre honrado. Sí, maestro. El excremento. Pues voy a denunciaros al oficial de Meaux. El hombre honrado. Denunciadme. Visión. En este artículo no me ocuparé de la forma admirable como los ojos perciben los objetos, ni como todo lo que vemos se pinta en la retina, pintura divina ejecutada por leyes matemáticas y que al igual que todo es obra del creador. Esta clase de visión la han tratado con agudeza a grandes genios, y después de sus cosechas no han dejado ya granos que recoger. Tampoco voy a ocuparme de la herejía de que acusaron al Papa Juan XXII por haber afirmado que los santos no gozarán de la visión beatífica hasta después del juicio final. Si voy a ocuparme de la multitud de visiones que favorecieron o atormentaron a muchos santos, que numerosos imbéciles creyeron haber visto con las que infinidad de pícaros y bribonas han hecho caer al mundo en la trampa, sea para adquirir reputación de beatos, que es gran reputación, sea para sacar mucho dinero, lo que para los charlatanes es más satisfactorio aún. Tom Calmet y Lenglet han recogido muchas visiones. La más interesante, a mi juicio, y la que produjo efectos más nefandos porque introdujo la reforma en las tres cuartas partes de Suiza, es la del joven Jacobita Jetser, que vio muchas veces a la Virgen y a Santa Bárbara, quienes le imprimieron los estigmas de Jesucristo. Al darle la comunión el prior de su convento le hizo tragar una hostia espolvoreada con arsénico y el obispo de Ausonia le amenazó con quemarle vivo, porque fue a quejarse de que habían intentado envenenarle. Esas abominaciones fueron lo que movió a los habitantes de Berna a dejar de ser católicos, apostólicos y romanos. Aunque de menor entidad, voy a referir la visión que tuvieron los padres franciscanos de Orleans en 1534. El proceso criminal que promovió consta en la Biblioteca del Rey de Francia, y tiene el número 1770. La ilustre casa de Saint-Mesmine era gran benefactora del convento de los franciscanos y tenía derecho de sepultura en la iglesia. Cuando murió la esposa de un miembro de dicha familia que era preboste de Orleans, creyendo que sus antepasados se habían empobrecido por la excesiva liberalidad con los franciscanos, solo les hizo un regalo que estimaron de poca monta. Los buenos frailecitos tuvieron entonces la ocurrencia de desenterrar a la difunta para obligar al esposo a que volviera a enterrar a su mujer y exigirle una mayor cantidad. El proyecto era insensato porque el señor de Saint-Mesmine hubiera podido hacer que la enterraran en otra parte, pero los bribones tienen algo de desquiciados. Masé aquí que la difunta se apareció a dos franciscanos y les dijo, estoy condenada como Judas porque mi marido no dio al convento lo que debía dar. Los dos frailes que refirieron estas palabras no pararon mientes en que debían perjudicar más al convento que aprovecharle. El convento se proponía sacar una buena cantidad al señor de Saint-Mesmine para que consiguiera el descanso eterno para el alma de su esposa. Ahora bien, si el alma de la difunta estaba condenada, no la podía salvar todo el dinero del mundo y era inútil dar ninguna cantidad. Por lo tanto, los franciscanos corrían el riesgo de ver su gozo en un pozo. Aunque en general puede decirse que Francia carecía entonces de sano juicio, porque primero la embruteció la situación de los francos y después la invasión de la teología escolástica, en Orleans había personas que razonaban y por ende supusieron que si el ser supremo permitió al alma de la señora de Saint-Mesmine que se apareciera a dos frailes franciscanos, no era lógico que su alma se declarara condenada como Judas. La comparación les pareció insensata. La citada dama no había vendido a Jesús por treinta dineros, ni tampoco se ahorcó. Luego, no había el menor pretexto para compararla con Judas. Además, esta comparación hizo sospechosos a los dos frailes y levantó gran revuelo en Orleans. Los incrédulos que no comulgaban con ruedas de molino ni admitían visiones tan absurdas sacaron fatales deducciones. Los franciscanos cambiaron entonces de táctica y metieron a la dama en el purgatorio. Volvió a parecerse a los frailes declarando que estaba en el purgatorio y pidió que la desenterraran. No era costumbre desenterrar a los que estaban en el purgatorio, pero creían los franciscanos que Saint-Mesmine evitaría esta afrentada dándoles una importante suma. La petición de que la sacaran de la iglesia aumentó las sospechas de los incrédulos. Creían que las almas se aparecían con frecuencia, pero que nunca pedían que las desenterraran. Desde entonces, el alma enmudeció. Pero continuó haciendo el duende en el convento y en la iglesia y los frailes decidieron exorcizarla. El hermano Pierre de Arras la conjuró de modo torpe, diciéndole. Si eres el alma de la difunta señora de Saint-Mesmine, da cuatro golpes, y se oyeron cuatro golpes. Si estás condenada, da seis golpes, y los seis golpes se oyeron también. Si sufres mayores tormentos en el infierno por estar tu cuerpo enterrado en lugar santo, da otros seis golpes, y también se oyeron. Si desenterramos tu cuerpo, si cesamos de rezar a Dios por ti, será más leve tu condenación. Da cinco golpes si respondes afirmativamente, y el alma respondió con cinco golpes. Este interrogatorio lo firmaron veintidós franciscanos, siendo el primero el reverendo padre provincial, que al día siguiente interrogó de igual modo al alma, recibiendo las mismas respuestas. Cabe objetar que habiendo declarado el alma que estaba en el purgatorio, los franciscanos no debían suponer que estaba en el infierno, pero no tengo la culpa de que los teólogos se contradigan. El señor punto de Saint-Mesmine presentó al rey una exposición haciendo a los franciscanos los cargos que se merecían. Estos, por su parte, contestaron y el rey nombró jueces especiales para que juzgaran la causa. El fiscal general pidió que los franciscanos fueran quemados vivos, pero el fallo de los jueces solo les condenó a pagar una gran cantidad y ser desterrados del reino. Esta sentencia está fechada el 18 de febrero de 1534. Tras las citadas misiones ya es inútil ocuparme de otras, nacidas todas ellas de la superchería o de la locura. Las misiones de la primera clase deben caer bajo la jurisdicción de la justicia. Las de la segunda clase son visiones que tienen los locos enfermos y los locos que gozan de buena salud. De las primeras debe encargarse la medicina y de las segundas los manicomios. Votos. Pronunciar un voto para toda la vida es esclavizarse para siempre. ¿Cómo pudo establecerse la peor de las esclavitudes en un país donde está proscrita la esclavitud? Prometer a Dios mediante juramento que seremos desde la edad de 15 años, hasta morir, franciscanos, jesuitas o dominicos, es afirmar que tendremos siempre la misma idea y es peregrino prometer para toda la vida lo que no estamos seguros de cumplir de hoy para mañana. ¿Cómo han sido los gobiernos tan enemigos de sí mismos y tan absurdos para consentir a los ciudadanos a que enajenen su libertad a una edad en que no les autorizan a disponer de lo más insignificante de sus bienes? ¿Cómo es que estando convencidos todos los legisladores de esa solemne tontería no la han suprimido? ¿No es para alarmarse cuando reflexionamos que existen más frailes que soldados? ¿No es penoso descubrir los secretos de los claustros, las liviandades, los tormentos que sometieron a niños desgraciados, que cuando son hombres detestan su situación de forzados y pugnan con inútil desesperación por romper las cadenas con que los ató su locura? ¿Conocí a un joven cuyos padres le obligaron a ser capuchino a los 15 años, que estaba locamente enamorado de una joven de poco más o menos su era? Cuando el desventurado Mozalbete hizo sus votos a San Francisco de Asís, el diablo le recordó los que hizo a su novia y que había firmado la promesa de matrimonio. Pudo el diablo más que San Francisco y el joven capuchino escapó del convento y se presentó en casa de su prometida, donde le dijeron que también había ingresado y profesado en un convento. El joven se presentó en el convento donde audiolibro generado por leer con los oídos.